Muchos me habéis solicitado una asesoría personalizada para decorar vuestro hogar y este vídeo es simplemente para comunicaros que ya he vuelto a abrir la agenda otra vez y que a partir de ahora todo aquel que quiera podrá solicitar una asesoría conmigo uno a uno. Para hacerlo lo vamos a hacer a través de este enlace, os dejo el enlace en la descripción abajo y ahí podéis agendar una fecha y una hora para poder realizar la asesoría. ¿Cómo funcionan estas asesorías? Muy sencillo, estas asesorías las realizo por una plataforma que se llama Singular Chat. Es una plataforma en la que nos vamos a conectar bien sea por ordenador o por el móvil y vamos a tener una videollamada de tú a tú donde vamos a solucionar esas dudas o problemas decorativos que tengas en tu hogar. Primero fijamos una fecha y una hora, la que a ti te venga bien. Y una vez llegue el día nos conectamos a la plataforma y realizamos la asesoría. Esta plataforma es totalmente gratuita, no hay que descargarse nada, ni ninguna aplicación ni nada. Simplemente el día de la hora nos conectamos a la plataforma, nos metemos a la plataforma, le damos a conectar videollamada y empezamos a hablar. Es muy sencillo. La duración de cada asesoría es de una hora, tiempo más que suficiente para resolver todas esas cuestiones decorativas o problemas decorativos que puedas tener en tu hogar. Pero llegado el caso, si se tiene que alargar más tiempo, se alarga, podemos seguir hablando un poquito más. Es flexible, ¿de acuerdo? Además, otra ventaja de esta plataforma en que vamos a realizar la videollamada es que nos permite enviarnos información según vamos hablando. Es decir, si tú me vas hablando me puedes enviar fotografías, yo te puedo enviar documentos, tú me puedes enviar un plano, enlaces, tiendas... Y esto va a hacer que tanto tú como yo podamos explicarnos perfectamente y las dudas queden totalmente resueltas. ¿Para quién es este servicio? Esto es importante porque este servicio no es para todo el mundo, ya que se trata de una asesoría de decoración, no de un proyecto decorativo. Es decir, este servicio es para resolver dudas decorativas como, por ejemplo, qué cortinas poner, de qué color pintar la casa, cómo puedo combinar los cojines del sofá, qué alfombra, qué tipo de lámparas, qué tipo de mesa... Dudas decorativas que se puedan resolver de tú a tú en una asesoría. Además, este servicio también es para todas las personas del mundo, independientemente del país donde vivan, ya que como lo vamos a hacer online, siempre podemos encontrar una hora y una fecha que nos venga bien a los dos. Así que da igual que estés en México, en Argentina, en Colombia, en Alemania, donde sea, podemos realizar la videollamada y la asesoría sin problema. ¿Para quién no es este servicio? Si tú necesitas un servicio en donde, por ejemplo, vas a decorar toda tu casa entera o todo tu salón entero y necesitas amueblarlo de cero o decorarlo de cero, esto no sirve, este servicio no es para ti, básicamente porque esto es un proyecto decorativo que requiere de mucho estudio por mi parte y de muchas horas de desarrollo del proyecto por mi parte y es algo que no podemos hacer en una videollamada de una hora, es inviable. Como digo, este servicio es para resolver todas esas dudas decorativas que se puedan resolver de tú a tú en una hora o en un tiempo razonable. Pueden ser las dudas o la duda que quieras, da igual, no tiene por qué ser una, puedes tener 20 dudas. Las vamos a resolver todas. Todo esto que estoy diciendo se queda abajo escrito, por si no me estoy explicando bien o si tenéis alguna duda y también podéis dejar un comentario. Así que nada, a partir de ahora, todo aquel que quiera ya puede contactar conmigo aquí, en este enlace. Hablamos, me cuentan las dudas decorativas, fijamos una hora y una fecha y manos a la obra. Gracias por estar ahí, chicos.